Con las 8 y 32 seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, porque en el día de ayer la Cámara de Senadores llevó adelante la interpelación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social a raíz de las críticas por parte de la oposición a lo que ha sido la gestión del Instituto del Niño y del Adolescente. El llamado de los senadores del Frente Amplio estuvo enmarcado en el fallecimiento de una adolescente embarazada que se encontraba justamente bajo la órbita del INAHU y que además era víctima de explotación sexual. La bancada Frente Amplista pidió así la renuncia de las autoridades del INAHU que fueron respaldadas por la coalición. Para hablar entonces sobre lo que dejó esta interpelación recibimos ahora a Guillermo Fosate, presidente del INAHU. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día, un gusto estar acá. Bueno, hay mucho que se puede decir. Lo primero que yo comenzaría por señalar es que tanto interpelante, la senadora Silvia Nani, como interpelado, y en el interpelado voy a hablar de mi persona, nomás porque estaba en el Ministerio también, y es el directorio del INAHU, no solamente el presidente del INAHU, y mucho menos un presidente que tiene ejercicio 2024, soy yo, ¿no? Por la fecha en la que ingresé a la institución, pero me hago cargo de todo lo que eso significa. Lo primero a señalar es que fuimos a la interpelación con posiciones completamente diferentes. La mía era una posición, yo lo entendía como una gran oportunidad, una oportunidad para entrar a fondo en el tema central y real de la procura de soluciones a un tema, que lo primero que hay que hacer es reconocer sus insuficiencias, sus debilidades, sus problemas que son históricos de larga data, ese es el primer tema, para lo cual hay que tener una razonable buena dosis de autocrítica. Del otro lado, se vino con una posición predeterminada, con una naturaleza completamente distinta al propósito real efectivo de hablar del tema en cuestión, que es el reconocimiento de problemas que se presentan, se desencadenó todo esto por una situación trágica, lamentable en Rivera, de la cual hay que analizarla, ver en qué medida se ajusta estrictamente a protocolos de funcionamiento, en qué medida no lo hace, si caben responsabilidades y actuar acorde, pero entenderlo como un disparador. Sabido es que mucho de lo que podría señalarse como problemas generados en los últimos años tienen raíces históricas y por cierto son problemas que se han dado igual, semejante o de mayor magnitud en años anteriores. Este es el primer tema y esto quedó muy puesto de manifiesto en toda la presentación del día de ayer, seguramente con el malestar de la senadora interpelante. Lo digo con respeto hacia ella, pero francamente yo recibí un poco de desilusión porque aspiraba a una discusión mucho más fértil, mucho más ingresando a los temas centrales, de hecho mi larguísima exposición de una hora entera que tuve, una vez que tuvo su hora la senadora, procuré claramente expresar todas las situaciones. Allí hay un reconocimiento de todos los puntos críticos que están instalados, consumo de sustancias, salud mental, primera infancia, pobreza infantil, todos los temas que en definitiva los vemos, entre otras cosas, en las agendas políticas de todos los partidos políticos. Por eso están y por algo están. Entonces, decir concreta, tenemos una realidad concreta, hay que mirar la literatura comparada, hay que estudiar. La senadora ya me criticó un poquito, yo en realidad no voy a subestimarla, pero vaya, hay que estudiar, hay que conocer qué funciona, qué no funciona, hay que entender concretamente para poder abordar el análisis de problemas que tienen en materia de gestión y en materia de situaciones instaladas desde hace largo tiempo, que tienden aún más de lo mismo a lo largo del tiempo, la primera manera de poder abordar con inteligencia el tema es efectivamente tratar de conocer concretamente, bueno, qué dice la evidencia empírica en cuanto a programas específicos que muestran resultados. Mirar la política comparada internacional, ver los impactos con cuál es la realidad hoy en el mundo, qué dejó la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el organismo que ustedes quieran elegir cuando hace estudios concretamente hablan de aumento de explotación sexual, del abuso sexual infantil, de los problemas de salud mental incrementados a punto de partida de la pandemia, pobreza, con nosotros de la pobreza, Canadá, ranquea arriba del todo en todos los estudios de calidad de vida que siempre se hacen, tuvo un aumento significativo de la pobreza desde el 2020 al 2021, toda la Unión, toda la Comunidad Europea se presentan estos problemas en sí. Entonces, esto significa minimizar o utilizarlo de excusa de ninguna manera. Si hay algo que mostró mi larga exposición de la mañana, es una capacidad para una buena dosis de autocrítica. Algunos dirán... ¿Cuál es la autocrítica respecto al caso concreto de Rivera que fue el disparador de la interpelación? Con respecto al caso de Rivera, es un hecho lamentable que tiene... que lo que cabe primero decir es que es lamentable. Después analizar concretamente todo lo hecho. Pensemos concretamente en el hecho. El 10 de julio del 2023 ingresa el amparo del INAW por decreto de la jueza interviniente. Ingresa y tiene 17 salidas no autorizadas en el marco de un corto plazo, un corto tiempo. Hay artículos, hay trabajos del 2008, del 2010 que muestran el problema de las salidas no autorizadas. En aquel entonces, en principio, se hablaba de fugas. Luego se entendió que fugas corresponde aplicarlas a cuando se está privado de libertad. Por ejemplo, él inicia, pero no a cuando no se está privado de libertad. Y entonces aparece en el 2004 el concepto de salidas no acordadas o salidas no autorizadas. Ahora, lo cierto es que es francamente un tema. Hay un porcentaje de esas salidas no autorizadas que se traducen en riesgos. La senadora señalaba con sorpresa un comentario mío con respecto a ciertas conductas del adolescente que llevaban a que ella misma se terminara exponiendo a riesgos. Usted dijo y ella lo remarcó y usted después ratificó esa declaración de que tenía una conducta en la cual no medía a lo que se exponía en materia de riesgos. Yo, de vuelta, con respeto y que me disculpe la senadora, pero parece tener un desconocimiento profundo del impacto negativo que tienen el maltrato, las experiencias de vida. Y como yo tengo muchos años de estudio en estos temas, no es culpa del adolescente. Es simplemente que es consecuencia también de las trágicas circunstancias a las cuales ha estado pasando por su vida, que la termina por colocar eventualmente en conductas disruptivas, en no medir ciertos riesgos y que de hecho quedó expresado en la propia audiencia que tuvo con la jueza. La jueza quedó en el primer informe que yo recibí, quedó expresando estas características. Lo interesante es que... ¿Los riesgos no deben ser evaluados por el organismo que está a cargo? Claro, claro que tiene que ser. Esa es parte de la autocrítica. Yo lo mencioné concretamente en las propuestas que he estado presentando, que salieron aprobadas por mayoría en el directorio, no por unanimidad porque no recibieron el apoyo de la representante de la oposición, en el cual uno de los aspectos que destaco, es precisamente la necesidad de medir y tener perfiles de riesgo y al mismo tiempo superar ciertos temas que están instalados en la institución. Por ejemplo, hay centros residenciales que combinan edades distintas, combinan complejidades diferentes. Eso es inaceptable. Eso es un aspecto que hay que corregirlo. Por eso, y volviendo al punto concreto y luego hablamos de la situación en general, porque esto parece bastante claro que es un problema que se repite en otros puntos del país. ¿La autocrítica sobre cómo se accionó en ese momento en concreto o por dónde pasa? La autocrítica allí, que podría entenderse, bueno, que depende si mirarla como autocrítica es, bueno, qué se puede hacer ante las salidas no autorizadas. Uno podría decir, bueno, se hizo poco, ¿por qué 17 salidas no autorizadas? ¿Cuáles son los dispositivos concretos y la capacidad de acción concreta que se tiene frente a este tema? Ahora, cuando ustedes ven los relatos diversos actores, el presidente del sindicato de Linao, por ejemplo, José López, al decir, igual se escapan por el techo, ¿no? Es decir, y ante situaciones de esa naturaleza, yo le hice estas preguntas a varios actores. Cuando le hice esta pregunta a José López, y tuvo una pausa de silencio, y luego le preguntó, ¿pero qué hace el funcionario? ¿Son los funcionarios capacitados apropiadamente? Porque se puede ser un buen funcionario y no tener el perfil para poder estar abordando una situación de crisis o una situación de enfrentamiento en ese momento que se hace difícil. Y eso no lo hace un mal funcionario, simplemente lo hace un funcionario que no tiene las características para ese perfil. Pero eso es responsabilidad de las autoridades, ¿no? Eso es responsabilidad de las autoridades, en todo lo que tiene que hacer con capacitación y todo lo que tiene que hacer con evaluación. Y son cosas que efectivamente hay que mejorar. Yo podría hablar largo rato de las cosas que hay que mejorar. No, no, no. No tengo el más mínimo reparo en hacerlo. Ahora, fíjense la respuesta que yo recibo por parte de José López en ese momento. ¿Pero qué es lo que pasa? Y bueno, son espectadores. ¿Cómo que son espectadores? Y sí, porque si no, los acusan de maltrato. Y si los acusan de maltrato, entran en investigación administrativa, salen de la función, durante todo el tiempo en el que están, se les deriva otro tipo de funciones, dejan la atención directa en la que están. Cuando termina, hay un porcentaje. Estaban con 85 funcionarios en ese momento que le hago la pregunta. 85 funcionarios cuando tenemos temas de funcionarios que necesitamos. 85 funcionarios de los cuales hay un porcentaje. Que efectivamente, la razón del maltrato estaba bien justificada. O sea, el proceso de investigación se entendía y tenía causa. Pero la amplia mayoría no. Ahora, cuando regresan después de todo ese proceso, que entre otras cosas, como sucede en el INAU, y esto es una cosa que hay que corregir en la materia de gestión, todas las cosas llevan procesos demasiado largos. Es decir, tiene inercias lentas en todos sus procesos. Con esto quiero transmitir concretamente que yo entiendo que hay cosas para mejorar. No existe ninguna duda. Existen hoy y existían antes. Y por eso es que para enfrentar el tema de la procura de soluciones en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y una resultante distinta de todo esto, hay que mirar el tema sin sesgos. Ayer se presentó una situación de un interpelado parcial, yo hice un pool de interpelados, con una posición abierta, de transparencia concreta para poder mirar el tema en toda su magnitud. Y del otro lado, una posición enteramente predeterminada. Ya vino con el paquete entero y perseguía un propósito de otra naturaleza, de otro orden. Cada vez que se le invitaba a ingresar en temas concretos, que de hecho yo agradecí a varios senadores de la oposición, cuyas posiciones fueron muy distintas a las de la interpelante. Muy distintas a las de la interpelante. Con altísima convergencia, con muchísimas de las cosas que yo expresaba en la mañana. Tengo la característica de que no improviso, estudio los temas a fondo y tengo historia larga en estos temas. Entonces cuando voy a abordar una situación, la trato de entender en cuál es el problema, por qué se presentan estas cosas, qué se puede hacer que sea factible, efectible. Pensemos concretamente. Uno de los aspectos que yo expreso como situación a privilegiar y que estaba marcado en el lineamiento estratégico número uno del año 2022, yo no tenía nada que ver con el INAO, yo estaba integrando el directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en esos tiempos. Y pensemos concretamente ese aspecto que es el de colocar el foco en la familia, entender y privilegiar el escenario y el contexto familiar y no el centro residencial, entendiéndolo como lo entiende la literatura internacional como el último recurso. Entonces uno podría decir, ¿qué se ha hecho? Se avanzó muchísimo en el pasaje hacia privilegiar el contexto familiar, lo que llaman familia de acogida. Mucho se avanzó. Tenemos una carga muy importante en centros residenciales que después terminan, algunos le llaman hacinamientos, otros le llaman una sobrecarga excesiva, situaciones concretas que efectivamente hay que cambiarlas. Y cuando miramos los costos, por mes cada sujeto de derecho, como se le suele decir en la literatura, yo prefiero decir niños, niñas, adolescentes, que están en un centro residencial de gestión directa, sale 110 mil pesos. Los que están en los CAF, que son los Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, que es la reconversión que se trata de hacer, salen 70 mil pesos por mes. Los que están en Acogimiento Familiar, en sus distintas modalidades, reciben 18 mil pesos por mes. Los que reciben, los que están en la familia de origen, pero reciben un apoyo que desde el año 2021 se aprobó por el directorio, tienen aproximadamente 8 mil pesos por mes cuando se trata de alguna manera, siempre se trata... ¿A dónde está apuntando con eso? Con eso estoy apuntando a lo siguiente, la magnitud brutal de apoyo para privilegiar políticas y programas y acciones en materia de familia, liberando recursos cuando se gastan 110 mil, por un lado por mes, en un centro residencial, y toda la evidencia empírica internacional muestra en cómo se presentan mayores problemas en materia de salud mental, por ejemplo, en aquellos que están en los centros residenciales. Algo de lo que decía... Ahora, esto no significa, esto no es receta mágica, esto significa que hay que hacer muchas cosas a nivel de las familias. Esto, muy lejos estoy de caer en simplismo reducido. A propósito de eso, entrevistamos hace unos días a Natalia Argencia, directora por el Frente Amplio en el INAO, y ella señalaba, para empezar, que los centros CAF no estaban aumentando en relación a lo que estaba propuesto desde el inicio, y también que el total de chiquilines que estaban bajo el amparo del INAO, eran muy pocos los que estaban efectivamente siendo atendidos para entrar eventualmente en un programa de restitución a sus familias. Eso depende de todo como se le quiera mirar. En el 2019 había 20 CAF, ahora hay 38, un 90% de aumento. Está bien, se puede considerar que en 38 es poco, un 90% de aumento con respecto al punto de partida. Y eso, que me disculpen a Natalia Argencia, pero... Fueron todos planificados en esta gestión. Exacto. Y con el propósito concreto de este lineamiento estratégico número uno, que es fortalecer a la familia y al acogimiento familiar como opción, a pesar de que el camino recorrido es muy débil con respecto a la necesidad. Tiene mucho por recorrer, pero el proceso está desarrollado. Pensemos que entre el 2018, y el 2023, en materia, en el tramo de adolescentes de 13 a 17 años, en el pasaje de acogimiento familiar, el aumento fue del 100%. Y en el tramo de 12 a 15 años, perdón, de 13 a 17, no, perdón, en el tramo de 6 a 12 años, el aumento fue de 222%. Entre el 2018 y el 2023, el pasaje de acogimiento familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una lógica clara que va en ese sentido. También es cierto que aumentó la población objetivo que llega al INAHU. Si se golpearon más las puertas del INAHU, y esto podría decirse, bueno, si se aumentaron, si se golpearon más las puertas, es porque hay problemas en la sociedad, porque no se llega al sistema de protección si no hay problemas. ¿Hay esfuerzos preventivos que hay que hacer? Sí, ciertamente. ¿Hay que integrar las políticas sociales con las políticas de protección? Sin lugar a dudas. ¿Hay que dar una mirada concretamente sistémica? Sin lugar a dudas. Porque colocar el tema y pensar que en el marco de la buena defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el tema está solo en INAHU, es claramente estar condenado de fracaso. Ahora, en este caso concreto, está claro que esas salidas no autorizadas, como se las llama ahora, no le jugaban a favor de esta chica. ¿17 no fueron suficientes para tratar de incidir de alguna manera para que no terminara mal la historia? Es una buena pregunta, pero tiene una respuesta compleja, porque en realidad deja una incógnita en sí. Por ejemplo, yo hice una propuesta ahora, en función de lo que dije hace un rato, no podemos tener centros con variedad de edades y con variedad de complejidades. Y la propuesta que presenté, que fue votada, repito, sin el voto de Natalia Argencio, es la creación de centros regionales, cuatro centros regionales que tengan las características de mayor seguridad, de un control 24 horas y de todo un conjunto que va fundamentalmente para quienes tienen perfiles emocionales y con temas de conducta que requieran una atención diferente. Porque si en definitiva los colocamos en un centro residencial que tiene características de no ser seguro, a estos adolescentes que tienen estas características de las cuales no son culpables, le repito esto a la senadora, simplemente que sus trayectorias de vida lo llevan a tener este tipo de conductas, negarlas es desconocer la realidad, incluso la realidad de la salud mental. Entonces, estos centros regionales, teniendo la capacidad para poder estar recibiendo adolescentes que tengan estas características, cumpliría una función, tendría también ciertos criterios de seguridad que van en cierta medida contrarios al concepto de la no privación de libertad. Lo entiendo, claro, y lo proponen el regional porque no hay tan, para lograr que tenga un sentido por la cantidad de muchachos que entrarían en esa categoría, o sea, no se podría hacer en donde está el que está hoy, no. No, no, no. ¿No porque no hay insuficientes muchachos con esa categoría? No por varias razones. Primero, porque si en centros residenciales se combinan perfiles muy distintos de adolescentes, no resulta. Se terminan generando problemas donde el resultado final no es el que uno quiere procurar. Yo no termino de... Y para eso está la lógica de la pregunta tuya, es decir, y no se estamos midiendo perfiles de riesgo. Los problemas, el tema de Rivera, sí, yo considero que, se lo dije al director departamental de Rivera, pero lo que pasa es que le pasa al director departamental de Rivera, le pasa... Acabo de terminar un ciclo de entrevistas con los 19 departamentos, con los 19 directores departamentales. Y este tema de las salidas no autorizadas y de las insuficiencias en las evaluaciones de línea de base, es decir, cuando ingresa el niño o el adolescente, ¿qué se hace en ese momento concretamente para ver cuáles son las características y las necesidades que tiene ese adolescente y dónde es el mejor lugar donde eventualmente realmente se van a estar maximizando sus posibilidades y protegiendo sus derechos? Yo no termino de entender qué tan profunda es la autocrítica si cuando se consulta sobre este episodio que fue, como dice, lamentable, y usted recién mencionaba que la muchacha no podía medir el riesgo, ¿es esperable que una chiquilina no pueda medir el riesgo del contexto en el que vive y de las dificultades que le tocan atravesar? ¿Es esperable que el INAU sepa que esa muchacha no iba a medir el riesgo? ¿Que el indicador que estaba registrado de manera objetiva de sus salidas no autorizadas también era una señal de desprotección que tenía? Y el INAU no la pudo contener, no pudo cumplir su rol y terminó muerta por esa desprotección. ¿Cuál es la autocrítica acá? Yo entiendo que hay fallas estructurales que se arrastran desde administraciones anteriores, pero estamos hablando de este hecho. No, perdón, 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 no estamos hablando de este hecho. Sí, estamos hablando de este hecho. ¿Cómo que no? No, estamos hablando, no, por favor, yo no voy a caer. No solamente estamos, pero ahora sí, ahora en esta conversación estamos hablando de este hecho ahora. El concepto central, si queremos francas soluciones, es entender, primero, no subestimar este hecho, hablar en todos los aspectos que correspondan a este hecho, pero entender concretamente que estamos hablando de un problema, porque yo podría dar una serie de ejemplos que me parece que no viene del caso de situaciones de 2016, 2010, y van a decir, atroz. Pero eso sería, eso sería sacar. Hablaríamos con el presidente del INAU de aquel entonces, pero ahora el presidente es usted, y esta chiquilina que terminó muerta, además fue víctima de explotación sexual, es de cajón preguntarse cuántas mujeres más adolescentes que estén en esta situación el INAU las está desprotegiendo. ¿Usted sabe eso? ¿Cuántos registros objetivos hubo que daban señalamiento de que la desprotección ya era un hecho? Vamos a tratar de mantener la cordura en la forma de abordar el tema y al mismo tiempo la altura en abordarlo. Es decir, acá de ninguna manera hay una minimización de los problemas, por el contrario. Yo jerarquizo los problemas a veces, en el entender de algunos, los jerarquizo y pongo demasiada carga en la mirada que yo pongo con respecto al reconocimiento de la existencia de ciertos problemas. Ese es un primer punto. En segundo lugar, cuando se presentó la sospecha de explotación sexual, se hizo la denuncia, ahí se abre el tema, interviene el Ministerio del Interior, interviene la justicia, y debo decir lo siguiente, porque de esto me ocupé muchísimo de seguirlo de cerca, pidiendo informes concretamente qué es lo que el Ministerio del Interior terminó por ver, que para mí no significa, significa poca cosa lo que voy a decir ahora. Yo considero que la probabilidad de la explotación sexual deba estar presente, pero no hubo confirmación de la misma. De hecho, hay un papá que está reclamando la paternidad de la beba. Lo que, bueno, eso no necesariamente contradice lo otro, no son excluyentes. Ahí lo que usted dice, ella entra en julio del año pasado, tiene un lapso muy breve, tiene 17 salidas no acordadas, tengo entendido que el 30 de noviembre, segundo explicó Nane en el Parlamento, hubo un aviso desde parte del hogar a Gurises Unidos que habría una situación de explotación sexual infantil vinculada a esta adolescente, eso se da en el marco de otras, adolescentes, en Rivera, que se estaba estudiando justamente el tema de la explotación sexual y a partir de esas comunicaciones, o sea, estábamos hablando de más chiquilinas en ese entramado, aparece esta situación, se avisa, Gurises Unidos dice, cuenta Nane, propuso una reunión urgente, desde el hogar se dice que la situación en realidad no tenía, no era tan urgente, era de una gravedad media y entonces se posterga un poco la reunión. Infelices declaraciones del director departamental de Rivera, se lo dije, me reconoció su falta de criterio en ese momento para expresarse, pidió disculpas. A propósito de decir que tenía una gravedad media cuando se estaba denunciando una situación de explotación sexual. Estas primeras expresiones que tuvo que realmente no corresponden de ninguna manera son censurables, sin lugar a dudas. Parecen más que censurables porque son gravísimas, ¿no? En el sentido de que estamos reconociendo que el jerarca que se tiene que estar ocupando de manera departamental de un departamento que tiene evidentes problemas con este asunto, que no pueda ver la gravedad del asunto con las chiquilinas que están bajo su custodia o que el INAO está intermediando en las situaciones con las familias, parece más que infeliz declaración, parece un problema de aproximación, el tema muy grave. Sí, todo eso es posible. Ahora también hay que tener presente cómo aborda uno el tema en sí. Bueno, ¿qué pasó con cada una de las salidas no autorizadas? Y exigir la documentación del caso. Toda la documentación del caso fue entregada mostrando claramente el ajuste estricto al protocolo cuando me mandan los informes, perdón, cuando me mandan los informes señalé no, no, los informes no, la documentación concreta de cada cosa hecha, con lo cual se envía toda la documentación hasta los informes de las propias en sus dos audiencias, la primera y la segunda audiencia. También este es un criterio que hay que tenerlo presente, por ejemplo, ayer se discutía el problema de si estaba bajo el amparo del INAO en el momento de su fallecimiento el 8 de mayo. La senadora insiste que sí, yo le decía a la senadora que está equivocada, el 25 de marzo la segunda audiencia, 24, perdón, de marzo en la segunda audiencia la jueza interviniente le da la tenencia, le devuelve la tenencia a la madre que pasa entonces la adolescente a vivir con la madre y el INAO se queda monitoreando la situación. Le retira el amparo, así está escrito, tanto que le tuve que preguntar a la senadora porque yo lo leí, le dije, usted quiere que se lo presente y se lo mande, usted leyó el informe de la jueza interviniente, le retira el amparo al INAO y le pide al INAO que siga el monitoreo de la situación concreta, por eso es que la acompañan en cada uno de los controles de embarazo y demás. Pero pasa en todo ese tiempo a estar viviendo con la madre en ese tiempo, en ese largo. Con el INAO intermediando en la situación. Con el INAO intermediando en el sentido de estar siguiendo de cerca la situación pero sin el amparo, es decir, el retiro del amparo dado por parte de las jueces intervinientes. ¿El Cipián se retiró de Rivera en determinado momento? ¿Que fue algo que puso Nani arriba de la mesa? Sí. ¿Qué...? Hablé con María Elena Mirraji. ¿Podemos explicar la situación? Lo que dijo Nani en el Parlamento fue que esto se dio por discrepancias técnicas y valoraciones de las situaciones y de las estrategias de intervención respecto a los casos concretos. Sí, sí. Primero, vamos a entendernos, ¿no? Son todas situaciones del 2024 para atrás. Sí, esto es de octubre de 2024. En esta situación de Rivera toda la situación se desarrolla menos el trágico fallecimiento nada menos del adolescente que se da en el 2024. Pero todas las situaciones, todas, las salidas no autorizadas, las exposiciones, el embarazo, todo se desarrolla en el año 2023. ¿Eso significa que yo no tengo que hacerme cargo? No. Yo soy el presidente actual, lo asumo como tal. Pero debo decirlo. Ahí entiendo. Usted ingresó luego, antes el presidente era Pablo Adala, pero usted o defiende la gestión o cuestiona lo que se hizo. No, no. Ayer fui un defensor de la gestión en una serie de aspectos muy concretos y al mismo tiempo un crítico de la gestión en otros aspectos. Esto que acabé de decir no es poca cosa. ¿Qué pasó con lo de eso? Generalmente las posiciones que se sostienen no es de bienvenida para uno que pueda tener una posición crítica con respecto a una cantidad de cosas. Yo no tengo el más mínimo reparo en señalar aquellas cosas que yo entiendo que se tienen que mejorar. El INAO tiene que mejorar una cantidad de aspectos en materia de gestión. Todas estas cosas de las que estamos hablando son el resultado final de una serie de procesos. Ahora, digo, pensemos también cuando se presentan propuestas. Yo presenté propuestas muy concretas. Cuando yo llego al INAO a los pocos días solicito una información exhaustiva sobre el sistema de protección especial de 24 horas que estaba en la mesa ayer y el sistema de protección especializado en dos programas salud mental y consumo problemático de drogas. Lo solicito sobre la base de auditoría. Primero solicito la información exhaustiva que fue resistida por la representante de la oposición. Después solicité la auditoría que fue aprobada por mayoría. Después presento un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública en prevención de abuso sexual infantil. salió por mayoría con el voto de discorde de la representante de la oposición. Después presento todo un programa en materia de salud mental festejado por el doctor Marcelo Sosa que está al frente de ASI pidiendo que se lo haga llegar al directorio para impulsarlo que es el de los centros regionales que acabé de hablar votado por mayoría sin el voto de la representante de la oposición. Podría decir una serie de circunstancias concretas que se han estado desarrollando donde han mostrado en primer lugar y si no se presentan las propuestas las presento ante las debilidades constatadas las presento por ejemplo ante el problema muy crítico en materia de salud mental que está abordando el tema por eso es que están las agendas políticas pero este tema del retiro del CIPIAD es la dependencia del INAO que se encarga de las situaciones de menores en situación de violencia y se retira de un departamento abandona la tarea eso me lo expresó María Elena hace unos días hace muy poquitos días yo quería que ella me acompañara en la interpelación pero ella iba a estar en Buenos Aires y entonces valoro muchísimo su manera profesional de encarar la tarea y el tema también es cierto que tienen funciones concretas en materia de acciones específicas en materia de la violencia y demás para lo cual hay que mirar también la línea de resultados concretos que efectivamente pero digo yo no me puedo poner en posición crítico tengo unos meses de llegada a la institución estoy siendo una esponja que absorbe muchísima información para procesarla y hacerme una composición de lugar en toda una cantidad de zonas críticas yo entiendo su lugar que es incómodo en el sentido de que está llegando pero la gestión está terminando se fue el sistema que coordina institucionalmente las situaciones vinculadas a la violencia en un departamento que tiene problemas específicos sobre el tema porque entiende que no se valoran adecuadamente las situaciones y ahí tenemos la declaración de un director del INAU que no valoró la gravedad de una situación concreta y que dice que las actuaciones también discrepan técnicamente con los tipos de actuaciones que se lanzan una vez que se identifican los problemas o sea es gravísimo que hizo el INAU que ha hecho el INAU para que el INAU por ejemplo vuelva es cierto todo ese tipo de cosas son cosas que hay que verlas ahora cuando nosotros vemos la realidad 2018-2019 para mostrar el cierre de gobierno estamos cerrando un gobierno nuevo tenemos una característica en común que es hablar estamos en el cierre decías cuando habló del 2019 estábamos en el cierre y si se ven los casos del 2019 se encuentran y aparte insisto en este punto y no es para enfrentarte de ninguna manera todo lo contrario lo señalo por lo siguiente si nosotros no queremos mirar que estos problemas se han repetido a lo largo del tiempo no nos damos cuenta de que estamos ante un problema crónico que tiene que encararse entrando en la sustancia de fondo esa es la frustración porque yo que soy más veterano que ellos recuerdo empecé trabajando en el semanario aquí en los 80 y Miguel Ángel Campodónico fallecido periodista y escritor recientemente hacía notas sobre el estado lamentable de Linau y de los hogares de Linau no digo que no se haya mejorado en todos estos años pero la situación sigue siendo deficitaria y es frustrante hay luces y hay sombras y hay sombras importantes y efectivamente es un proceso en marcha es un proceso en marcha con insuficiencias de largo tiempo y esto repito ¿por qué lo digo? no lo digo para sacarme de arriba temas y ponerlo porque yo no tendría por qué con criterio de sacarme de arriba temas porque no es mi espíritu estoy en la cómoda dirían algunos porque en realidad soy ejercicio 2024 pero no lo asumo así yo asumo toda la dinámica de la gestión pero en este caso concreto del CPAP yo no me entra en la cabeza es decir si se van porque discrepan con el director departamental es un tema que merece o se cambia el director departamental o se cambia la dirección del CPAP pero no puede ser que un organismo del estado se ausente de un departamento no puede ser no puede ser yo me enteré hace 3-4 días 3 días porque me lo comentó María Elena Mirraji esto es un hecho que pasó no sé si en el 2022 ¿qué quiero decir con esto? ¿esto lo cambia? no, no lo cambia eso quiere decir que estuvo mucho tiempo lo agrava lo agrava lo que quiero decir concretamente no, no pero también podría decirse por qué no se generaron toda una serie de situaciones en el momento oportuno cuando se presenta este problema las desconozco las estoy hablando con total franqueza las desconozco hace 2 o 3 días paso a tener el conocimiento de este tema porque me lo relata María Elena Mirraji ahí paso yo a saber concretamente que esta realidad se dio es un indicador importante ¿hay otro departamento en el que estén afuera? no hasta donde yo se pasó en Rivera cosa que también aumenta la gravedad el hecho de que se dé en un determinado departamento y eso me en Rivera no ha estado ¿no? que es otra crítica que lanzó en el día de ayer ¿no ha ido usted a Rivera? no, no se demoró también decía Argencio la investigación administrativa cuando se dio esta no, yo manté todo un equipo a Rivera mandé todo un equipo a Rivera y al periodista del observador que fue a Rivera con ese artículo tan fuerte del observador Tomer Uribe fue yo el que le di el visto bueno me llamó por teléfono tengo un buen buen vínculo me llamó por teléfono le digo ¿puedo hacer por supuesto? absolutamente por supuesto muy bien Guillermo Fosati presidente de Linao muchas gracias por haber venido gracias a ustedes muchas gracias siempre es un gusto muchas gracias hacemos vamos 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 vamos